Pon café en polvo en el inodoro y no vas a creer el resultado. En este vídeo te voy a mostrar las demás funciones del café en polvo además de hacer la bebida. Para empezar, en un toallas de papel vamos a poner dos cucharadas de café soluble. Con un solo producto, te voy a enseñar las posibilidades de uso para tu rutina. Vamos a envolver nuestro café enrollando el papel, de esta manera. Este consejo es de otro mundo, seguro te va a ayudar mucho. Después de enrollar con un encendedor, vamos a quemar las puntas de nuestro papel. Usando este ingrediente ahorro mucho en mi casa y resuelvo varias necesidades del día a día. Con este consejo basta ponerlo en cualquier habitación de tu casa y actuará como un súper repelente. Ahora, en otro recipiente, vamos a poner dos cucharadas de café soluble. Enseña a tu familia a practicar estos métodos, estoy seguro de que a todos les encantarán estos consejos. Hecho esto, solo tienes que llevar nuestro recipiente al lugar donde haya malos olores. He empezado a ahorrar mucho más después de poner estos métodos en práctica, nada de ir al mercado todas las semanas. Estoy seguro de que me vas a agradecer por este consejo. Ahora te voy a explicar por qué algunas personas ponen café en el inodoro. En otro recipiente, vamos a poner tres cucharadas de café soluble. Mis amigos no lo creían hasta que les mostré en persona, realmente parece magia. Luego, vamos a añadir una cucharada de bicarbonato de sodio y vamos a mezclar. Con un bajo costo y probablemente ya tengas este ingrediente en casa, será el mejor consejo que podrás hacer. Para finalizar, vamos a añadir nueve cucharadas de vinagre y vamos a mezclar una última vez. Y antes de que se me olvide, cuéntame de qué ciudad nos ves para que te envíe un gran abrazo. El abrazo de hoy va para Brandao Manuel, de Murcia. Estoy feliz de que estés disfrutando de nuestros consejos. Hecho esto, nuestro consejo está listo para usar. Su uso es muy simple, solo tienes que verter nuestra mezcla dentro del inodoro y frotar. Estoy seguro de que me vas a agradecer después de este vídeo, no dejes de hacerlo en casa y comenta si utilizas algún otro consejo. Después de frotar y dejar que nuestra mezcla actúe en la limpieza de nuestro inodoro, solo tenemos que enjuagar tirando de la cadena. Gracias por ver este vídeo hasta aquí, dime cuál fue el resultado que obtuviste en tu casa. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias!